Muy buenas apreciados estudiantes. En el día de hoy vengo a tratar un tema muy importante dentro de la formación de ustedes como administradores de empresas y es la contabilidad para las organizaciones. Para ello he traído dos definiciones fundamentales, una a la luz del código de comercio dada desde el artículo 25 y otra desde el artículo 2 de la ley 590 del año 2000. Lo cierto es que ambas coinciden con que la organización es un conjunto de actividades organizadas para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes para la prestación de servicios. Esto a la luz del artículo 25 del código de comercio. Toda organización para que pueda funcionar requiere de tres elementos fundamentales que son el trabajo, las personas y el capital. El trabajo a la luz de la teoría marxista está definido como el desgaste que tiene el individuo cuando desarrolla un conjunto de actividades y dice esta teoría que la remuneración del trabajo se llama salario. Hoy vemos nosotros en este entorno competitivo que muchas veces esa remuneración se da en tiempo, sobre todo cuando se trata de un trabajo extra que desarrollan las personas dentro de la organización. Las personas como el elemento fundamental y son las que materializan el objeto social de la organización. Y el capital que lo podemos ver como el aporte que realizan cada uno de los que integran la organización y que nosotros llamamos socios, dueños o accionistas. Este trabajo, este capital puede estar representado en dinero o en trabajo. Estas empresas tienen una clasificación. Ellas se clasifican según la actividad, según el número de socios, según el tamaño y según la procedencia del capital. Según la actividad, ellas se dividen en agrícolas, mineras, industriales, comerciales y de servicios. Una empresa agrícola es aquella que se dedica a todas las actividades del agro. Una industrial es la que se dedica a la transformación. Una empresa de servicios se dedica a la oferta de servicios, concebido este como la interacción de los individuos. Una empresa minera es aquella que se dedica a la extracción de materiales del subsuelo. Y una empresa comercial es aquella que se dedica a la compra y venta de bienes y o servicios en el mercado. Estas empresas comerciales están concebidas como los grandes intermediarios entre el productor y el consumidor. Sabemos que de hecho ellas adquieren la propiedad del bien, pero sin hacerle ningún tipo de modificaciones, pueden llevarlo al consumidor a un precio superior. En el desarrollo de estas actividades, ellas generan un conjunto de acciones económicas que se deben registrar contablemente. Según el tamaño, ellas se clasifican en pequeñas, medianas y grandes empresas. Aquí también hay una diversidad de concepciones sobre lo que es una pequeña, mediana y gran empresa, porque hay personas que la miran a la luz de los aportes de capital y hay otras que la miran desde el número de trabajadores que hacen parte de la organización. Hoy nos encontramos literatura con diversas percepciones de lo que implica una empresa pequeña, mediana o gran empresa. Entonces, algunas manifiestan que es una pequeña empresa, aquella que está concebida con un capital realmente pequeño y cuyos trabajadores no ascienden a dos o tres personas. No hay unos roles definidos, no hay una estructura organizacional identificada y ellas no están obligadas a llevar contabilidad porque todas ellas pertenecen al régimen simplificado. Pero la norma también establece que aunque pertenezcan a este régimen, ellas deben publicar su certificado expedido por la DIAN en un lugar visible para que el consumidor o cliente vea que efectivamente ellas pertenecen a ese régimen. La mediana empresa está concebida por algunos como aquella que se forma con un capital mucho más amplio que la pequeña empresa y tiene un número superior de trabajadores. Algunos determinan que puede llegar a más de 15 trabajadores. Lo cierto es que hay unos roles definidos en ella, hay una estructura organizacional plenamente identificada y ellas están obligadas a llevar contabilidad y lo deben hacer a través de sistemas contables. Es decir, que esta acción contable se transforma en algo un poco complejo para ellas. Y las grandes empresas, concebidas como aquellas que se forman con un gran capital, hay un número elevado de socios al igual que de trabajadores. Hay unos roles plenamente identificados y hay una estructura organizacional muy bien definida y ellas están obligadas a llevar contabilidad y presentan sistemas contables complejos. Es más, sus estados financieros muchas veces son auditados y muchas de ellas están obligadas a tener revisorías fiscales. Entonces nosotros más adelante nos vamos a enfocar en cómo hacen estas empresas con sus sistemas. Según la procedencia del capital, ellas pueden ser privadas, públicas o mixtas. Las privadas se forman con capital de tercero, las públicas con capital del gobierno y las mixtas con ambos capitales. Y según el número de socios, ellas pueden ser unipersonal y gran empresa. En el sistema societario colombiano vemos que la unipersonal es una empresa que tiene un solo dueño, un solo propietario. No hay participación de otras personas dentro del patrimonio de la misma. Pero vemos que ya las sociedades, entonces éstas sí se constituyen con mínimo dos o máximo para el caso de la sociedad anónima, un número indeterminado de socios. Y encontramos dentro de esa estructura societaria las sociedades de personas que son la colectiva, la limitada y la sociedad en comandita simple. En la sociedad colectiva, la denominación de los dueños se llama socio, al igual que en la limitada, y en la en comandita simple se llama gestores y comanditarios. Está constituida la colectiva por un mínimo de dos socios, la limitada por un mínimo también de dos socios y la sociedad comandita puede estar constituida como mínimo por un socio. Tiene dos clases de socios que son socios gestores y socios comanditarios. Y las sociedades de capital dentro de la cual tenemos la sociedad anónima simplificada, la sociedad anónima ampliada y la sociedad en comandita por acciones. En este caso la denominación también se llama socio accionistas para el caso de la sociedad anónima tanto simplificada como la sociedad anónima ampliada. Y en el caso de la en comandita por acciones se llaman gestores y comanditarios. Esta sociedad está constituida mínimo con cinco socios y máximo un número indefinido de socios. Y la sociedad en comandita por acciones tiene como mínimo cinco socios y también tiene un máximo ilimitado. La responsabilidad en cada una de ellas vemos que para el caso de la sociedad colectiva es solidaria ilimitada, para el de la limitada es limitada hasta el monto de sus aportes. Para la en comandita simple el socio gestor actúa de forma solidaria e ilimitadamente. Esa es su responsabilidad y los comanditarios actúan o responden hasta el monto de sus aportes. En la sociedad anónima hasta el monto de sus aportes. En la sociedad anónima ampliada los gestores actúan solidaria ilimitadamente y los comanditarios hasta el monto de sus aportes. Y la sociedad en comandita por acciones hasta el monto de los aportes. Bien decíamos que estas sociedades, llámese limitada, llámese anónima, etcétera, ellas incurren en un conjunto de operaciones económicas en su diario vivir, en su funcionamiento. Y esas acciones o esas transacciones que ellas realizan, que son acciones de compra y venta, se deben llevar a una contabilidad. Entonces aquí caemos en el concepto de que lo que es la cuenta y las partes que integran la cuenta. La cuenta es el nombre que nosotros le damos al movimiento o transacciones que a diario realiza una organización. El nombre que se le dé a esa cuenta debe ser tan claro que con el mero hecho de verla debe identificar el hecho económico. Entonces tiene las siguientes partes, el nombre completo, el debe que va al lado del izquierdo y el haber que va al lado derecho. Hay unos movimientos y unos saldos dentro de esa cuenta. Entonces en los movimientos podemos tener movimientos débitos y movimientos créditos y en los saldos podemos tener saldos créditos. Esas cuentas tienen una clasificación. Ellas se clasifican en cuentas reales o de balances, en cuentas nominales o de resultados y en cuentas de orden. Las cuentas reales o de balances son activos, pasivos y patrimonio. Las nominales son ingresos, costos y gastos y las de orden son de orden deudora y de orden acreedora. Esa transacción nosotros la llevamos a un plan único de cuenta que es donde nosotros vamos a encontrar el nombre que nos va a identificar el hecho económico. Ese plan único de cuenta tiene una estructura, tiene clase, grupo, cuenta, subcuenta y auxiliar. La clase tiene un dígito, los grupos tienen dos dígitos, las cuentas tienen cuatro dígitos, las subcuentas seis dígitos y los auxiliares tienen más de seis dígitos. Aquí vemos nosotros la estructura por grupos y vemos que el activo va del grupo 11 al grupo 19, el pasivo va del grupo 21 al grupo 29 y el patrimonio va del grupo 31 al grupo 38. Los ingresos van de 41, 42 y 47, los costos de venta son 61 y 62, los gastos va del 51 al 59, los costos de producción del 71 al 74 y las cuentas de orden que ya son deudoras y acreedoras. Las de orden deudora van del 81 al 86 y las de orden acreedoras van del 91 al 96. Quería compartirles este tema a través de este medio. Muchas gracias a todos ustedes.